No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque esta decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente para qué Si la primera vez que entregué mi corazón Me equivoqué No me vuelvo a enamorar Porque es la decepción Me ha dejado un mal sabor Me ha quitado el valor Me ha quitado el valor De volverme a enamorar Ya jamás tropezaré En nadie me fijaré En nadie me fijaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar